Hola amiguitos, muy buenas tardes. Ahí les dejo una alabanza. ¿Cómo están? ¿Cómo la han pasado? Dios los bendiga. Les dejo una alabanza muy buena para de liberación, de liberación, de sanación. Esa alabanza es muy, muy hermosa. Espero que la escuchen y les guste. Dios los bendiga. Que estén bien. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor. Sólo tú, Altísimo Jesucristo. Con él, Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloriarás en el cielo, en la tierra paz. A los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz. A los hombres que ama el Señor.